¿Qué tal, queridos amigos? Aquí José Andrés. Felicidades, aunque yo no sé si a veces este es el momento de felicitar, pero felicidades por vuestro trabajo, vuestra honradez, vuestra devoción. Ese millón de comidas que han conseguido en España va a ser un hito que nos va a hacer a todo el mundo de la cocina, a todos los españoles, con el trabajo que estáis mostrando todos los voluntarios. Que sois el ejemplo de lo que dijo el presidente Kennedy. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pero dime qué puedes hacer tú por tu país si vosotros sois el ejemplo de eso. Son momentos duros y tal vez vengan momentos más duros con el desempleo rampante que vamos a tener. Pero si hemos de multiplicar los peces y los panes, multiplicarlos será imposible. Pero al menos podremos compartir tanto alimento como podamos con la gente que lo necesite. Y yo creo que nunca en una emergencia del mundo se ha comido mejor. En España, en América, en tantas otras partes tenemos de los mejores cocineros, apoyados por esos voluntarios maravillosos. Todos vosotros. En América nueve millones de comidas. En España ya más de un millón. En Puerto Rico y en las vírgenes. Colombia, Venezuela. Estamos entendiendo que somos todos. Y todavía no sé cómo vamos a pagar por toda la operación. Pero no me preocupa porque es lo que nos toca hacer. Y Vols Central Kitchen existe porque vosotros existís. Vols Central Kitchen es vuestra, de cada uno de vosotros. Vosotros la estáis haciendo realidad con vuestro sudor, vuestro trabajo. Cuando podríais estar en casa preocupándoos de vuestras familias, que bastante es. Gracias. Aquí seguimos. Me gustaría estar allí con vosotros. Pero hoy estoy aquí en Arizona que hemos venido a aportar los sistemas para la tribu de los navajos. Tenemos una tribu olvidada y les han pegado muy duro y están en mitad de la nada entre cuatro estados. Arizona, Colorado, Nuevo México, Texas. Y aquí venimos a ayudar a un lugar más. Estamos en cientos de ciudades en América. Os quiero. Siempre decimos que allí donde haya una lucha para el que no tiene que comer, pueda comer, allí estaremos. Allí estamos porque vosotros estáis allí. Gracias. Todos somos Vols Central Kitchen. Todos somos España.